¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo por fin ya el último vídeo de compras que hice en Madrid, en el Centro Comercial de la Vaguada. Otra vez lo tengo que decir porque seguramente que alguien me... ¿En qué primora has estado? Tal, pues nada, he estado ahí en el Centro Comercial de la Vaguada. He comprado en las tres tiendas que os he enseñado que he estado grabando ahora. Creo que subiré los vídeos en orden de... según los estoy grabando, porque así no suena a chino cuando os estoy comentando una cosa y otra. Bueno, pues nada, esto es lo que he comprado y si os interesa saber qué es lo que hay dentro de la bolsa, quedaos. Bien, pues primero deciros que es la segunda vez que entro en una perfumería Primor y concretamente en la misma tienda, o sea, el año pasado que estuve también en ese centro comercial estaba todo descolocado, no es que estuviera descolocado, sino más bien que los están y estaban medio vacíos. No sé, no me gustó el año pasado la experiencia y este año tengo que decir que me ha vuelto a pasar lo mismo. No sé si venden mucho y no les dará tiempo a reponer, que yo creo que puede ser eso. Eso, aparte que están todos los están muy pegados, me refiero a lo mejor al stand de Mica Revolution con el de... no sé. Todos muy pegados y casi que no tienen libertad de movimiento. Muchos productos en pocos espacios, no sé si me entendéis. Y luego la mitad de los están vacíos. Y la verdad es que eso no... como que no. Bueno, prefiero comprar por perfumerías Primor por internet, yo tengo que decirlo. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues lo primero que me compré es algo que tenía yo ya hecha en mi lista en la página web y al final no hice pedido, menos mal, porque como todavía sabía que tenía que ir a Madrid, yo pues ya lo veo y me lo compro. Y me he comprado esta vela, vela que huele a pelisofar y manta. Y huele a helado de vainilla. Y esta es que nos define mucho mi marido y a mí. Porque todas las noches solemos encender una vela para ver la tele, porque nos la aconsejó nuestro oftalmólogo. Después de... bueno, cuando nos operamos de miopía y tal, nos aconsejó, no solamente a nosotros que está operado en mi pie, sino a todo el mundo, que no es bueno ver la televisión con las luces totalmente apagadas. Hay siempre que tener una pequeña luz encendida y si es una vela, pues también está bien. Entonces siempre tenemos una vela encendida, aparte que dan olor, pues por el tema de la luz. Y bueno, pues me ha gustado esta, porque aparte que luego el vaso está chulo para poner dentro otras velas. Y son de estas de invitación a Mr. Wonderful. ¿Vale? El precio... no me acuerdo. Bueno, los iré poniendo por la pantalla y si no, los dejo abajo en la cajita de información, ¿vale? Los precios mejor. O los dejo abajo en la cajita de información. Y a ver si me apetece editarlo o no. Ya iremos viendo según el tiempo que tengas. Luego me he comprado, he repuesto, mejor dicho, este combo de aquí de Ciaja. Este de aquí. Que es el gel limpiador, que yo me gusta tener este producto en la ducha. Bueno, este producto o uno parecido. Y el tónico facial. Este tónico me gustó mucho, me duró mucho también. Porque yo lo utilizo así en modo de... O sea que no lo he hecho en el algodón directamente, sino que me lo doy en el rostro. Y me duró mucho cuando lo tuve. Aunque mi favorito es el de la chinata, pero bueno, se me está acabando. Y por tener uno repuesto, porque no sé cuándo me voy a poder ir a comprar. Y el gel. Que estos son muy buenos para las pieles. Aunque me queda un poco tirante la piel después de lavarme la cara. Pero luego si me aplico el tónico, esa sensación se me quita. Entonces bueno, los vi allí y me los compré. Me tenía que comprar un jabón para la cara y no sabía cuál. Digo pues ya está. Porque tengo que decir que los jabones en mousse me gustan para por la mañana. Yo es que soy un poco rara para el tema de textura y horarios. La verdad es que sí, pero bueno. Que este tipo de textura me gusta tenerlo en la ducha. Para por la noche. Luego me he comprado este jabón. Que es negro, charcual, carbón, puede ser. Bueno, así con... Luego me he comprado este jabón de aquí. Que también es para pieles grasas, creo. Que era para pieles grasas. En algún sitio lo he visto. Es un jabón, un limpiador de estos, de tosificante. Y es negro, negrísimo. Ahí lo veis. No sé si lo vais a poder ver porque es que es negro. Y nada, este contiene 150 mililitros y me costó muy baratito. Es la marca Beauty Fórmula. Ya he probado yo alguna cosilla de esta marca y bueno, no está mal. Ya lo probaré y ya os contaré a ver qué tal. Ah, no veis, lo pone aquí. Es un limpiador desintoxicante con carbón activado. Ya veremos a ver qué tal. Luego de así de maquillaje, lo único que me compré es este corrector. Porque se me está terminando el corrector que tengo en este formato líquido de NYX. Que yo le tengo en el tono yellow, el amarillo. Y me he comprado este que se le vio el otro día. Bueno, el otro día, sí, el otro día. A Laura, a Bailao MK, que lo sacó en uno de sus vídeos. Y dice que iba muy bien, que quedaba bastante fijo, que no se movía. De hecho, es de larga duración, creo que es de larga duración. Sí, ultra long lasting, sí. Es de larga duración. Me he cogido el tono 10 porcelana. Y es de Catrice. De la gama... No sé. Son como los de tarritos, los camuflays. Pero estos son líquidos. Luego, yo me afán de encontrar pinceles de difuminar perfectos. Que nada, me tengo que comprar algunos de Zoeva. Pero bueno, vi allí estos de baratitos y digo, voy a probarlos. Me compré este de Essence. Que bueno, a mí los pinceles de Essence la verdad es que me gustan bastante. Los tengo que lavar, que no los he lavado porque es que los he comprado ayer. No me ha dado tiempo. Está algo deformado de estar ahí guardado. Pero bueno, la virola es redonda. Supongo que luego el pincel quedará de forma redonda. Y es un pincel pues de difuminar. Bastante grandecito. Como veis mi ojo. Y ya os voy a dar a ver que tal funciona. Y luego el otro que me he comprado es de Makeup Revolution. Que no tenía ningún pincel. Este lo vi yo hace tiempo en Maquillalia, creo. En la página web de Maquillalia. Y bueno, de esto que bueno, es que ves tantas cosas y no te lo puedes comprar todo, la verdad. Pero al verlo allí... Y este viene el precio por detrás. 2,49€. Este también tiene la virola redonda. Pero también viene un poco deformado de estar guardado. Y este es más pequeñito. Este es más como para marcar a lo mejor la uva externa. Y si os estáis preguntando qué color llevo de sombra. Lo que es para marcar la cuenca. Quedad un vídeo más adelante que lo vais a ver. Es sorpresa. Bueno, pues nada. Que me he comprado este pincelito. Estos dos pinceles. Y por último, por fin, por fin, he repuesto mi Beauty Blender. Sí. Esta aquí. Y me he comprado la Beauty Blender negra. Esta de aquí. Esta... Lo malo de comprar en las tiendas de Primor es que como lo ponen todo también para que la gente no se lo lleve, le ponen las alarmas y estas cosas. La Beauty Blender me ha costado y lo veis 14,80. La que yo tengo, es que esta está ya la pobrecita. Esta ya sé que la voy a tirar porque ahora ya que tengo esta y otra que ahora os enseñaré en otro vídeo. Mirad cómo está. Tiene 3 años, eh. Y mirad cómo está. Pero vamos, que la podré seguir utilizando todavía. Ahora mismo está seca y ya no se queda tan pequeñita como esta. Que os voy a enseñar la diferencia. Si es que puedo. Fijad cómo vienen. Y esta está seca, obviamente, y esta también. Pero claro, que esta ya está viejita. Ya no consigue su forma normal. Y es que esto es... Es una maravilla. Y me la he querido comprar en negra pues por variar un poco. La verdad. La tienen también en morada, creo. O en roja. Ya no me acuerdo. Pero bueno, yo quería la esponja negra. Y ahora tengo esta y tengo otra también negra que lo vais a ver en un vídeo a continuación. Y ya está, chicos. Estas han sido todas mis compras. Llevo ya aquí un buen rato hablando porque acabo de grabar... Bueno, he grabado 3 vídeos y... Y nada, he repuesto cosas. Me he comprado algún antojo que otro. Porque sí, porque de vez en cuando está bien, sobre todo, pues oye. Pues cuando una trabaja mucho, pues le apetece darse un capricho, pues se lo da. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya entretenido como siempre. Y nos vemos en el próximo. Un besito. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.